¿Sabías que con el esfuerzo de todos los cordobeses finalizamos una nueva autovía en la provincia? Autovía Córdoba-Jesús María, una obra fundamental para el desarrollo productivo del norte, que conecta de manera más ágil la capital hasta el río Carnero. Con la nueva autovía que nace en Avenida de Circunvalación, por la variante Juárez-Zelman, con dos carriles por sentido y nuevos distribuidores, completamos esta importante conexión para seguir avanzando hacia el progreso. Mejores caminos, más rápidos y seguros, para trasladar la producción y el trabajo de miles de cordobeses del norte provincial y del país. Otra gran obra que cumplimos entre todos para el futuro de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.